Osito de felpa, juguete de mil hijos, de mi chiquitito que en una madrugada se llevó el señor. Al verte tan solo, que eras un sueño, que tu riel amigo ya se haya ido, para no volver. El pintor de santos y alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tu cuadro, te olvidaste de los negros, siempre que pintas iglesia, pintas a infinitos bellos, pero nunca te acordaste, de pintar un ángel negro.